Wilmer Huicho Me alejaré lejos de aquí, me alejaré lejos de ti y seré feliz, lejos muy lejos Vas a llorar como lloré, vas a sufrir como sufrí y yo estaré feliz, lejos muy lejos Lo pasado queda atrás, yo me iré lejos de aquí y seré feliz, lejos muy lejos Lo pasado dejo aquí, yo me iré lejos de ti y seré feliz, lejos muy lejos ¡Suscríbete al canal! Hoy te toco ganar, mañana vas a perder, yo ya estaré lejos muy lejos Vas a llorar como lloré, vas a sufrir como sufrí y yo ya estaré lejos muy lejos Lo pasado queda atrás, yo me iré lejos de aquí y seré feliz, lejos muy lejos Lo pasado dejo aquí, yo me iré lejos de ti y seré feliz, lejos muy lejos ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡A gozar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!